¿Qué tal? Oye, tengo este partido de una petición de nuestro amigo Julio Luis. Amigo, esta es la petición que tú me pediste. Marsella contra el Renes. Pon mucha atención. Ok, vamos a partir nuestras cartas. Tengo ahora mi tanto. Vamos a ver qué nos dice para Marsella. Pon mucha atención y suerte. Bien, nos dice el Marsella. Parece ser que anda un poco desubicado, anda un poco desentendido y lo tenemos prácticamente en un plan como de relax. Vienen a hacer un partido los de Renes contra ellos, pero ellos ya saben cuál es el camino de la senda del triunfo. Ellos ya saben cuál es el problema de la desatención y cómo ellos saben que las jugadas y el trabajo siempre va a referirse a trabajar bien. No estar buscando el golpe, el golpe fantasma, ni hablar del gol, el gol de mentiras, ni meter la mano, cosas así. Son muy respetuosos del juego, pero ojo, tienen aquí movimientos que podrían meterlos en complicaciones con este partido. Que te puedo decir, están en casa, pero eso no quiere decir que Renes venga con los pies amarrados. Vamos a ver sobre Renes. ¿Qué nos está mencionando? Bueno, para Renes nos está diciendo que vienen ellos un poco desentendidos de cómo trabajar. Vienen un poco desubicados, ¿eh? Te voy a ser honesto, aquí hay un punto que se tiene que observar lo mejor posible porque si ellos traen la fortuna de su lado, también traen las preocupaciones de tener que sacar este triunfo. Entonces, se ve un antagonismo entre ambos. Un ir a la pelea sin saber qué van a encontrar. Y por el otro lado, los amigos de Marsella ir a la pelea sabiendo que puede haber situaciones peligrosas. Veo aquí posible lesión de alguno de los jugadores, sobre todo de Marsella. Así que vamos a ver. El futuro, cómo viene el futuro para este partido. De hecho, si te fijas, hablando de lesiones, esas desatenciones terminan muchas veces en lesión. Porque meten el pie de más o por el afán de no dejar llegar una jugada de gol, pues tiran una patada que afecta, que complica la existencia. Para cerrar, nos está mencionando, el futuro va a ser un partido de mucha energía, de mucha guerra, de mucha presión. Y sobre todo, de desarmonía. ¿Qué se trata aquí de desarmonía? De que va a haber mucha, mucha, mucha riña, mucho pleito, mucho desajuste entre ellos. Pero al final tenemos un triunfo. Así que el triunfo se lo podemos dar a uno de ellos dos. Predicción, predicción de este partido. Va a ser muy intenso, muy fuerte. Los dos están muy parejos. Y me habla de justicia, me habla de desatenciones y me habla de un final feliz. Así que déjame decirte que yo veo a este partido muy cercano al empate. Pero le veo muchas posibilidades a nuestros amigos de casa, al Marsella. Triunfo de Marsella, posible empate con Renes. Pero Marsella trae fuerza, trae ganas. ¿Sí? Y a lo que yo veo, la desatención es peligrosa. Pero posiblemente tengan de su lado al sol. Así que triunfo de Marsella, posible empate con Renes. Esa es la tirada. ¿No te has suscrito? Te invito a suscribirte. Hice parte de este gran canal del Tarot Futbolero. Nos vemos en el próximo video. Gracias, Julio Luis.